¿Qué recuerdos tienes de ella como conductora y periodista, amigo querido? Hace un rato, ese 23 de marzo de 1994 en Tijuana, cuando ella, invitada especial de Diana Laura, como decía Sofía, pues acudió primero a Lomas Taurinas, que fue el atentado a Luis Fernando Colosio, y luego se trasladó al hospital, y cuando se comunica con Jacobo Zabludowsky y le dice que ya había fallecido el licenciado Colosio, y todavía Jacobo, pues increíble un poco, pero aparte diciéndole que era la noticia más importante que se había dado en el siglo XX. Es que, o sea, cuando tú lo pones en perspectiva de lo que estaba ocurriendo, o sea, Jacobo en el estudio, el licenciado Zabludowsky, y de repente le sueltan una noticia de ese tamaño, y dicen, oye, esto hay que confirmarlo y reconfirmarlo y recontraconfirmarlo. Pero don Jacobo quería que entrara al quirófano. Precisamente vamos a ver el anuncio de Talina al mundo de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Talina Fernández, quien está dentro del hospital, y fue testigo de todo lo que ha ocurrido desde el momento mismo del atentado, nos habla desde el interior del hospital. Talina. Estamos todavía en el pasillo afuera del quirófano. Bueno, lo siguen operando, llevan ya como dos horas adentro. Hace unos 20 minutos mandaron llamar a la señora Diana Laura Colosio, y sé que la metieron al cuarto donde se lavan los médicos afuera justo del quirófano, y también mandaron llamar al señor obispo, quien entró hasta el quirófano mismo y le dio la absolución, señor. No hay muy buenas noticias, se rumorean que está muy mal, pero no podemos confirmarle nada. No pudimos hacer llegar una cámara hasta donde tú te encuentras, Talina. Señores, hay un equipo de seguridad muy severo con unos hombres de negro que no nos dejan pasar ni salir ni entrar. Es muy difícil que entren aquí, y yo no he podido conseguir que pasen tampoco. ¿Tú desde dónde nos estás hablando, Talina? Desde el pasillo que está afuera del quirófano, señor, abajo de donde dice sala de recuperación, me dijo oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio. Impresionante, impresionante ese momento. Un momento histórico. Sí, claro. Pero además no había información. O sea, Talina llegó al lugar en donde... Lo que pasa es que ella logró entrar, y dice, yo escuché después algo que ella narraba al respecto, y decía, como la toman y dice, necesitamos sangre o positiva, o positiva o negativa. No recuerdo bien si era positiva o negativa, pero era sangre o, creo que positiva. Y entonces ella dice, yo puedo donar. Me bajan a los sótanos, me descubren el brazo y con una jerga con cloro me limpian. Y es entonces que me sacan sangre para darle al licenciado Colosio. Cuando ella logra ver de cerca el quirófano donde estaba, ve a Diana Laura y ve a un obispo, un padre que había estado también invitado, pero no la dejan acercarse. Ella se descubre el brazo y dice, acabo de donar sangre para Luis Donaldo Colosio. Entonces es que logra acercarse y que puede informar lo que ya estaba diciendo con este temple que mencionas, porque son momentos en los que te quiebras. Y algo muy importante que Talina menciona es que a la hora del mítin, en ese caos que nosotros vemos una y otra vez de esa escena, donde matan a Colosio, dice, yo era invitada de Diana Laura y ni así me logré acercar al candidato. Tenía una barrera de acero, de guardaespaldas, gente de quien haya sido, Estado Mayor, etc. Pero sin embargo, dice Talina, Aburto logra acercarse. Qué barba. La verdad es que sí, como decían, se necesita un gran temple para poder dar una noticia de este tamaño. Y además ella, con toda esta información que tenía, con toda esta preparación como periodista, es que lo puede dar con esa certeza, sabiendo que aún cuando le piden, entra al quirófano y a decir, no se puede hacer, pero yo estoy dando esta noticia. Y para eso se necesita un colmillo del tamaño del mundo que era lo que tenía Talina en todos los aspectos. Además, lo intentó siendo amiga de Diana Laura, que también de alguna manera se podía sentir, pues quizá como una falta de respeto por ese momento. Y sin embargo, algo hacía Talina que no se sentía de esa manera. Exactamente, lo lograba controlar muy bien. Y otro momento importantísimo en la carrera de Talina y que muchos vimos fue cómo estuvo en el terremoto de 1985 cumpliendo su labor informativa. Es día de madrugada y ese es el aspecto que nos ofrece la esquina de avenida Juárez y Valderas. Esto es lo que era el Hotel Regis. Al costado vemos un edificio que según un perito está a punto de desplomarse. ¿Cuánta gente han rescatado? Hasta ahorita ninguno. Nosotros no hemos visto ninguno. ¿No se oye gente con vino? No. Se necesita mucho material para trabajar porque así no podemos hacer nada. Cubetas, ceguetas, marros. Marros sobre todo. Marros sobre todo y picos para salvar a estas... Que vengan a ayudarnos porque mucha gente se ha ido. Que nos vengan a ayudarnos. Tijeras cortadoras de varilla también se están pidiendo aquí en el Multifamiliar Juárez. Al lado derecho podemos ver lo que queda del edificio Conalep que está en la parte posterior de este edificio. Aquí podemos ver una cama, un perro muerto, una ropa, un guante tejido. Vente para acá muchachito. Nos informan que la loza está muy en deble. El templo de Talina en un momento así en el que la verdad lo más fácil es romperte ante la desgracia. Nunca te acostumbras creo a ver esto Lalo, tú sabrás más que has estado en guerras. A ver la muerte, a oír a personas atrapadas sin saber cuántas horas van a pasar antes de poder rescatarlas. Y dentro de esta versatilidad de la que ya hemos hablado, la credibilidad de Talina. Cuando hacía, después hizo novelas, pero hacía programas de no espectáculos, comedia, todo. El templo, ¿no? Y ella no perdió nunca esta credibilidad y esta voz tan firme, ¿no? Y esas ganas de estar en la noticia también, porque salirte a la calle, estar con la gente, tener esta empatía. Era reportera, se nota. Pero es su origen, porque yo creo que hasta cuando tú la veías diciendo una historia de lo que fuera, de entretenimiento, veías cómo investigaba, traía eso ya en la sala. Traía una gran crónica. Por eso te digo. Era algo natural en ella. Toño, es que tú platicaste con, tú más bien trabajaste con Talina mucho antes de esta etapa de que nosotros la conocemos. Sí, sí. En otros noticieros. Sí, bueno, y era una gran conductora. O sea, realmente tenía muchas facetas muy, muy importantes. Pero en esta que estamos, que es la de las noticias, digamos, luego, luego notas alguien que trae ya el tema de ser un reportero, una reportera, ¿no? Eso se trae en la sangre o no se trae. Como tú, Lalo, ¿no? Y además, otra cosa, porque la vimos vestida con el uniforme de la empresa, con el uniforme bien puesto. Fue un día muy difícil porque se cayó Televisa. Así es. Muchos compañeros de nosotros perdieron la vida en el terremoto, ahí en la avenida Chapultepec. Y aún así ella salió. Veamos que eran imágenes en vivo durante la noche de aquel 19 de septiembre. Y ella con ese temple y, pues, metiéndose ahí. Entregada a una labor. Eso lo hacía Talina. Yo creo que hiciera lo que hiciera. Yo sí tengo que aprender a Talina. Es que abría el corazón.